y muy buenas a todos chavales tengo una cosita que deciros antes de ver el vídeo de las que lo que tengo que deciros es que vamos a sortear en mi instagram es más acabo de subir una publicación en mi instagram con los requisitos del sorteo de esta preciosidad de mando un mando de vicios gaming que como ya sabéis es la marca que yo uso de siempre en la que estoy enamorado de ellos por este motivo fijaos qué calidad de palancas palancas de acero quirúrgico con un tacto increíble vale y tengo las cuatro palanquitas en la parte de atrás que pocas empresas yo te diría que una o dos o no sé cuántas muy pocas tienen el privilegio de decir que pueden ponerse cuatro palancas en la parte de atrás aquí dispongo de la equis del círculo del cuadrado y del triángulo dispongo de los mismos botones que tengo aquí delante pero que estos no los uso para nada esto simplemente para decorar fijaos fijaos los botoncitos no sé si se llega a captar son balas de 9 milímetros luego tengo las crucetas en rojo la pintura con piel de serpiente es increíble os aconsejo que vayáis a ver la fotito que he subido con el sorteo porque he subido bastante chulas y nada y en mi instagram va a estar el sorteo chicos los requisitos son bastante sencillos y creo que vais a poder tener bastante posibilidad de llevaros un mando de play 5 como este valorado en 269 euros muchas gracias a vídeo gaming por una vez más confiar en mí para darme un mando de estos y poder disfrutar de este nuevo call of beauty y nada deciros que si alguien está interesado en comprarse un mando de este estilo os puedo decir que esto tiene garantía de por vida porque las palancas no se van a romper nunca y si os pasará algo las palancas o lo van a arreglar sin ningún tipo de problema cosa que no sé si alguna empresa dispondrá de una garantía de por vida os quería enseñar un detallito que a mí me flipó la verdad esto es un puro capricho esto realmente no tiene ninguna utilidad pero la verdad que le da un toque al mando bastante especial fijaos qué pasa cuando aprieto al botón de disparar cuando vibra el mando vale el mando tiene un sensor de luz que va acorde a la vibración del mando o sea que eso es eso es una verdadera locura no sé si habréis visto alguna vez un mando de estas características esto es que la verdad que es increíble así que ya sabéis chicos pasaros por mi instalar un rey tomajo barra bají grigate o lo dejo por aquí por la pantalla para entrar en el sorteo de este gran mando y nada chicos deciros que en este vídeo vamos a ver cómo serían las quincas de modern warfare 2 ya sabéis que en este juego se pueden hacer quinta a veces sale mejor jugada a veces sale quincan y deciros que las quincan que vais a ver en este vídeo son todas hechas en partida privada vale simplemente hechas con la finalidad de que veáis cómo es el recorrido del arrojadizo en el aire y de que veáis más o menos cómo serán las quincan en un futuro cuando nos empezamos a hacer quincan que tener por seguro que nos vamos a hacer quincan haremos grupo de seis como antiguamente iremos a contra todos e intentar hacer la última la última baja con estilo así que nada chicos pegarle un like al vídeo ya sabéis pasaros por mi instagram para entrar en el sorteo de este gran mando y nada espero que os guste el vídeo muchas gracias por el apoyo que le estoy dando general y hasta la próxima chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh!